Buda un día vendió a Jesús, Buda un día vendió a Jesús Por treinta piezas de plata, supuestamente lo amaba Pero lo entregó en la cruz Y después llegó Hiciólco, y después llegó Hiciólco Lo mató el remordimiento, mira que el traicionador Vuelve en los últimos tiempos Y cuidado con Judas, cuidado con Judas Cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te vende y después te besa Como te vende y después te besa Él te puede vender, Él te puede entregar Él te puede vender, Él te puede entregar Solo Cristo Jesús no te traicionará Solo Cristo Jesús no te traicionará Ay cuidado con Judas, cuidado con Judas Cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te vende y después te besa Como te vende y después... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!